hoy 1 de octubre se celebra la festividad de santa teresita del niño jesús en este vídeo os narraré un poquito de su biografía y su vida su camino espiritual su santidad no olvidemos que es doctora de la iglesia y para finalizar rezaremos dos oraciones compuestas por ella espero que os guste este vídeo especial nació en la ciudad francesa de Alençon el 2 de enero de 1873 sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Gerim ambos santos murió en 1897 y en 1925 el papa Pio XI la canonizó y la proclamaría después patrona universal de las misiones la llamó la estrella de mi pontificado y definió como un huracán de gloria el movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita proclamada doctora de la iglesia por el papa san Juan Pablo II el 19 de octubre de 1997 día de las misiones siempre he deseado afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux ser santa pero por desgracia siempre he constatado cuando me he parangonado a los santos que entre ellos y yo hay una misma diferencia que hay entre una montaña cuya cima se pierde en el cielo y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan en vez de desanimarme me he dicho el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables por eso puedo a pesar de mi pequeñez aspirar a la santidad llegar a ser más grande me es imposible y de soportarme tal y como soy con todas mis imperfecciones sin embargo quiero buscar el camino de ir al cielo por un camino bien derecho muy breve un pequeño camino completamente nuevo quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección Teresa era la última de cinco hermanas había tenido dos hermanos más pero ambos habían fallecido tuvo una infancia muy feliz sentía gran admiración por sus padres no podría explicar lo mucho que amaba a papá decía Teresa todo en él me suscitaba admiración cuando sólo tenía cinco años su madre murió y se truncó bruscamente su felicidad de la infancia desde entonces pesaría sobre ella una continua sombra de tristeza a pesar de que la vida familiar siguió transcurriendo con mucho amor es educada por sus hermanas especialmente por la segunda y por su gran padre quien supo inculcar una ternura materna y paterna a la vez con él aprendió a amar la naturaleza a rezar y amar y socorrer a los pobres cuando tenía nueve años su hermana que era para ella su segunda mamá entró como carmelita en el monasterio de la ciudad nuevamente Teresa sufrió mucho pero en su sufrimiento adquirió la certeza de que ella también estaba llamada al carmelo durante su infancia siempre destacó por su gran capacidad para ser especialmente consecuente entre las cosas que creía o afirmaba y las decisiones que tomaba en la vida en cualquier campo por ejemplo si su padre desde lo alto de una escalera le decía apártate porque si me caigo te aplasto ella se arrimaba la escalera porque así si mi papá muere no tendré el dolor de verlo morir sino que moriré con él o cuando se separaba para la confesión se preguntaba si debía decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón puesto que iba a hablar con el señor en la persona de él cuando sólo tenía 15 años estaba convencida de su vocación quería ir al carmelo pero al ser menor de edad no se lo permitían entonces decidió peregrinar a roma y pedírselo allí al papa le rogó que le diera permiso para entrar en el carmelo él le dijo entraréis si dios lo quiere tenía dice Teresa una expresión tan penetrante y convincente que se me grabó en el corazón en el carmelo vivió dos misterios la infancia de jesús y su pasión por ello solicitó llamarse sor Teresa del niño jesús y de la santa faz se ofreció a dios como su instrumento trataba de renunciar a imaginar y pretender que la vida cristiana consistía en una serie de grandes empresas y de recorrer de buena gana y con buen ánimo el camino del niño que se duerme sin miedo en los brazos de su padre a los 23 años enfermo de tuberculosis murió un año más tarde en brazos de sus hermanas del carmelo en los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros uno de ellos enviado a canadá y el otro a china y les acompañó constantemente con sus oraciones por eso pio 12 quiso asociarla en 1927 a san francisco javier como patrona de las misiones una familia cristiana en alesón el padre luis martín relojero la madre celia querín encajera han tenido nueve hijos de los cuales cuatro han muerto a temprana edad quedan cuatro hijas y aquí que a los 40 años la madre está encinta Teresa nace el 12 de enero de 1873 como ya hemos dicho será una niña alegre vivaracha permanece un año con rosita talle su nodriza en semayé su madre no puede darle el pecho su vida es dichosa llena de amor de sus padres y hermanas la pequeña y última hija recibe de toda su familia una fe profunda viva generosa y llena de caridad todo va bien hasta que surge el drama su madre celia green muere de un cáncer de pecho Teresa tiene cuatro años y medio el golpe es tan fuerte para la pequeña que escoge a su hermana paulina como su segunda madre pero la herida es tan profunda que tardará diez años en cicatrizar con cinco hijas que educar el señor martín cede a los ruegos insistentes de su cuñado isidoro guirín farmacéutico de lisier toda la familia martín se instala en los buisonet Teresa encuentra allí un ambiente cálido pero a los cinco años que va al colegio de la abadía de las benedictinas será para ella los cinco años más tristes de su vida buena alumna pero tímida escrupulosa sufre con los contratiempos de la vida escolar la entrada de paulina en el carmelo de lisier vuelve a abrir la herida a los diez años Teresa cae gravemente enferma síntomas alarmantes de una regresión infantil alucinaciones anorexia la medicina no puede hacer nada los familiares y el carmelo rezan el 13 de mayo de 1883 una imagen de la virgen maría sonría Teresa que es curada súbitamente al año siguiente el 8 de junio su primera comunión es para ella una fusión de amor Jesús se entrega al fin a ella y ella se entrega a él piensa ya en ser carmelita la entrada en el carmelo de su tercera madre su hermana maría la desestabiliza sufre una grave crisis de escrúpulos obsesivos está hipersensible y llora en exceso desea morir y ser liberada al volver de la misa del gallo en 1886 la gracia toca su corazón es una verdadera conversión que la transforma en una mujer fuerte el niño en el pesebre el verbo de dios le ha comunicado su fuerza en la eucaristía está decidida a luchar para entrar en el carmelo para salvar todos los obstáculos su padre su tío el superior del carmelo el obispo el papa león 12 pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús que en la cruz tuvo sed de almas Teresa a los 14 años y medio decide permanecer al pie de la cruz para recoger la sangre divina y dársela a las almas tal es su vocación de amar a Jesús y hacerlo amar en 1887 al oír hablar de un asesino que ha dado muerte a tres mujeres en parís reza y se sacrifica por él queriendo a todo precio arrancarlo del infierno henry pranzini es juzgado y condenado a morir guillotinado pero en el momento de morir besa el crucifijo Teresa llora de alegría su oración ha sido escuchada lo llama su primer hijo en su peregrinación a Italia Teresa se da cuenta de que a pesar de lo sublime de su vocación los sacerdotes tienen pequeñas debilidades piensa que hace falta rezar mucho por ellos porque son hombres débiles y frágiles Teresa comprende que su vocación no consistirá sólo en orar por la conversión de los grandes pecadores sino también en rezar por los sacerdotes en el curso de esta peregrinación pide al papa poder entrar en el carmelo a los 15 años respuesta evasiva un fiasco pero el 9 de abril de 1888 Teresa deja para siempre a su padre a sus hermanas a su familia los buisonet a su perrotón se siente feliz al estar para siempre en el carmelo prisionera con él y con 24 hermanas la vida comunitaria el frío la oración a menudo en sequedad la soledad afectiva aunque esté con sus dos hermanas mayores todo lo soporta con ilusión su más grande sufrimiento será la enfermedad de su amado padre internado en el buen salvador de caim hospital para enfermos mentales nuevo drama familiar para Teresa que profundiza en la oración con el siervo doliente de isaías 53 en la pasión de jesús pero el clima espiritual de su carmelo marcado por el temor a un dios a quien se ve sobre todo como un dios justo le pesa aspira al amor cuando lee la llama de amor viva de san juan de la cruz en 1891 tiene 18 años un sacerdote la lanza sobre las olas de la confianza y del amor sobre las cuales no se atrevía a avanzar retenida en este camino audaz incluso por su hermana paulina la madre inés de jesús que será elegida priora en 1893 su padre que había regresado con su familia desde el buen salvador de caim muere en 1894 celina que le había cuidado entra en el carmelo en esta época es cuando la joven hermana Teresa del niño jesús de la santa faz tal es su verdadero nombre resumen de su vocación descubre después de años de búsqueda el camino que va a transformar su vida Teresa recibe la gracia de profundizar en la paternidad de dios que no es otra cosa que de misericordia y amor expresadas en su hijo jesús hecho hombre la vida cristiana no es otra cosa que la vida de un hijo del padre hijo en el hijo inaugurada en el bautismo y vivida en una confianza absoluta si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos mateo 18 3 por suerte la madre inés de jesús le ordena escribir sus recuerdos de infancia Teresa obedece y escribe 86 páginas en un cuadernito en su tiempo algunas almas escogidas se ofrecían como víctimas a la justicia divina la débil e imperfecta Teresa se ofrece al amor misericordioso el día 9 de junio en la misa de la santísima trinidad este don total la renueva quema todo pecado en ella en septiembre de 1896 Teresa experimenta que su hermosa vocación carmelita esposa y madre no le basta en sus oraciones siente grandes deseos de ser sacerdote diácono profeta doctor misionero mártir pero pronto encuentra su vocación al leer un mensaje de san pablo sobre la caridad primera de corintios 13 todo queda claro para ella y puede escribir o jesús amor mío he encontrado al fin mi vocación mi vocación es el amor sí he encontrado en mi puesto en la iglesia y ese puesto dios mío eres tú quien me lo ha dado en el corazón de la iglesia mi madre yo seré el amor así lo seré todo así mi sueño se verá realizado manuscrito b 3 v cada vez más atormentada por la inquietud de que los pecadores no conozcan este amor misericordioso de dios en pascua de 1896 entra en una noche oscura en la que su fe y su esperanza combaten mientras tanto una tuberculosis mina su salud y la debilita Teresa emplea sus últimas fuerzas en enseñar su camino de infancia espiritual a las cinco novicias que tiene a su cargo y a sus hermanos espirituales sacerdotes y misioneros en áfrica y china viviendo esta compasión en unión con cristo en jesemaní y en su cruz agotada por las hemoptisis guarda su sonrisa y su exquisita caridad para animar la moral de sus hermanas consternadas al verla morir llena de atroces sufrimientos por obediencia continua hasta el agotamiento la redacción de sus recuerdos en los cuales con una verdad transparente canta las misericordias del señor en su corta vida pidiendo hacer el bien en la tierra después de su muerte hasta el fin del mundo profetizando humildemente que su misión póstuma sería enseñar su caminito a las almas y pasar su cielo haciendo el bien en la tierra muere el 30 de septiembre de 1897 un año después de su muerte se publica un libro a partir de sus escritos historia de una alma que va a conquistar al mundo y dará a conocer a esta joven religiosa que había amado a jesús hasta morir de amor una vida escondida iba a iluminar el mundo y esto dura ya más de 100 años el camino espiritual de teresa martín fue solitario cierto que recibió mucho de su familia de sus educadores y de sus maestros del carmelo pero ningún sacerdote la marcó profundamente el espíritu santo trazó en ella un sendero de autenticidad no he buscado más que la verdad que le reveló las profundidades del amor trinitario y un caminito para unirlos sin ninguna preocupación didáctica todo surgió de la vida de los acontecimientos cotidianos releídos a la luz de la palabra de dios su aportación incomparable a la espiritualidad del siglo 20 es una vuelta al evangelio en su pureza más radical si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos mateo 18 3 es verdad que teresa no dispuso de un texto completo del antiguo testamento pero descubrió la meditación de la palabra de dios sin ninguna iniciación sin ninguna cultura bíblica cita más de mil veces la biblia en sus escritos a los 22 años dos textos del antiguo testamento cristalizan después de una larga búsqueda en el descubrimiento de la vía de la infancia espiritual que será su gran aportación teresa apasionada adolescente ha decidido ser santa en el carmelo cuando era postulante escribió a su padre labraré tu gloria haciéndome una gran santa pero muy pronto va a comprobar su debilidad y su impotencia cuando se compara con los santos le parece una montaña mientras ella no es más que un granito de arena mi crecimiento es imposible piensa pero no se desanima si dios ha puesto en ella esos deseos de santidad es porque debe tener un caminito para escalar la dura escalera de la perfección la palabra de dios le descubre el camino si alguno es pequeño que venga a mí proverbios 9 4 entonces yo fui escribe teresita preguntándose qué haría dios con el pequeño que fuese a él leyendo isaías 66 comprendió que no podía subir sola a la escalera de la perfección pero que jesús la cogería en sus brazos y la subiría como en un ascensor rápido desde entonces teresita no encuentra ningún obstáculo al contrario será pequeña y ligera en los brazos de jesús y será santa por un camino rápido así cuenta santa teresita y descubrimiento de su caminito manuscrito c2 su descubrimiento es que dios es esencialmente amor misericordioso en adelante verá todas las perfecciones divinas incluida la justicia partiendo de la misericordia esto conlleva una confianza audaz quiero ser santa pero siento mi impotencia y te pido dios mío que seas tú mismo mi santidad acto de ofrenda dejar hacer a dios no implica ningún infantilismo fácil teresara todo lo posible para mostrar cada día y cada minuto su amor a dios y a sus hermanas en una total gratuidad la del amor en todas las situaciones y en todos los actos de su vida teresa aplica esta regla si dios le pide algo y ella se siente incapaz de hacerlo él lo hará por ella un ejemplo amar a todas sus hermanas como jesús las ama le es imposible entonces uniéndose a él será él quien las amará interesa si lo sé cuando soy caritativa es únicamente jesús quien actúa en mí cuanto más unida estoy a él más amo a todas mis hermanas manuscrito c13 y aquí un camino de santidad que se abre a todos a los pequeños los pobres los que sufren aceptar la realidad de las propias debilidades y ofrecerse a dios tal como uno es para que él intervenga en nosotros todo se comprende mejor cuando vemos que la frase anterior de teresa está en las antípodas de la cursilería y muy cerca de la infancia evangélica predicada por jesús jesús se complace en mostrarme el único camino que conduce a esa hoguera divina ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre manuscrito b1 sus intuiciones hacen de ella una precursora de las grandes verdades del vaticano segundo primacía sobre todas las devociones del ministerio pascual de jesús camino de santidad para todo bautizado mariología que ve en maría más una madre que una reina que vivió la prueba de fe poema porque te amo maría testamento mariano mayo de 1897 eclesiología de comunión fundada en la presencia del amor espíritu santo en el corazón de la iglesia que anima todas las vocaciones complementarias en la comunión de los santos del cielo y de la tierra eran las diez de una espléndida mañana de octubre en la plaza de san pedro juan pablo segundo ante unos 70.000 fieles ante 16 cardenales y numerosos obispos ante una delegación oficial francesa y ante el cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede declaraba doctora de la iglesia universal a teresa del niño jesús y de la santa faz una muchacha normanda que murió a los 24 años de edad y que nunca pisó una aula universitaria con este título el pontífice reconoce que la doctrina propuesta por teresa del niño jesús y de la santa faz puede ser un punto de referencia para todos los cristianos del mundo no sólo porque se adecua perfectamente a la verdad sino también porque ofrece nueva luz sobre los misterios de la fe en la humilidad juan pablo segundo explicó por qué una joven santa carmelita fallecida a los 24 años que no estudió teología sistemáticamente compartirá a partir de hoy el prestigioso reconocimiento reservado a hombres de la estatua intelectual de santo tomás de aquino san león magno o san juan de la cruz entre los doctores de la iglesia aclaró el papa teresa del niño jesús es la más joven pero su ardiente itinerario espiritual muestra gran madurez y las intuiciones de la fe expresadas en sus escritos son tan amplias y profundas que le merecen figurar entre los grandes maestros de la espiritualidad a continuación el obispo de roma explicó la importancia del mensaje de teresa para la sociedad de que se propone cruzar el umbral del tercer milenio en una cultura racionalista y demasiado a menudo invadida por un materialismo práctico ella opone con una sencillez que desarma la pequeña vía que conduce al secreto de toda existencia el amor divino que envuelve y penetra toda la aventura humana en un tiempo como el nuestro caracterizado por la cultura de lo efímero y del hedonismo esta nueva doctora de la iglesia se muestra dotada de una singular eficacia para esclarecer el espíritu y el corazón de los que tienen sed de verdad y de amor santa teresa de lisier penetrando en el espíritu del evangelio y la pasión de la reformadora del carmelo santa teresa de ávila profundizó la mística centrada en el amor que ella llamó la pequeña vía de la infancia espiritual experiencia íntima que recogió en su libro historia de un alma traducido a 50 idiomas sus escritos aportan entre otras cosas la experiencia espiritual de los dos últimos años de su vida debatidos en medio de la enfermedad que la llevó a la tumba en la que no faltó la prueba de la duda y de la crisis de fe canonizada en 1925 por pio 11 este mismo papa la proclamó junto con san francisco javier patrona universal de las misiones pese a que durante su vida religiosa jamás franqueó los muros de su convento de lisier aunque deseó ardientemente ser misionera juan pablo segundo que anunció la declaración de santa teresa de lisier como doctora de la iglesia durante las jornadas mundiales de la juventud del pasado mes de agosto en parís propone también a teresita como patrona de los jóvenes ante miles de adolescentes de la acción católica italiana el santo padre explicó el 18 de octubre que santa teresa de lisier fue una religiosa de clausura excepcional pero que igualmente hubiera sido una buena joven de acción católica extracto de la oración de santa teresita la virgen para que una hija pueda a su madre querer es necesario que ésta sepa llorar con ella que con ella comparta sus penas y dolores o dulce reina mía cuántas y amargas lágrimas lloraste en el destierro por ganar mi corazón o reina meditando tu vida tal como describe el evangelio yo me atrevo a mirarte y hasta acercarme a ti no me cuesta creer que soy tu hija cuando veo que mueres cuando veo que sufres como yo oración por los sacerdotes de santa teresita del niño jesús o jesús te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes por tus sacerdotes tibios e infieles por tus sacerdotes que trabajan cerca o lejanas misiones por tus sacerdotes que sufren tentación por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación por tus jóvenes sacerdotes por tus sacerdotes ancianos por tus sacerdotes enfermos por tus sacerdotes agonizantes por los que padecen en el purgatorio pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos el sacerdote que me bautizó al que me asolvió mis pecados a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre la sagrada comunión a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron me alentaron y aconsejaron a todos los sacerdotes a quien me liga una deuda de gratitud especialmente a puntos suspensivos oh jesús guárdalos a todos junto a tu corazón y concédele abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad amén si has llegado hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo con algunas notas sobre la vida de santa teresita del niño jesús y nos despedimos diciéndole pequeña flor de jesús ruega por nosotros muchas gracias y bendiciones un saludo un saludo un saludo Gracias.